Música Algún día tenía que llegar y llegó, volvimos señoras y señores en vivo, a vivo como dicen los brasileños y hoy tenemos una estrella, porque nosotros nos damos ciertos lujos, viste que en las pasarelas dice quien abre y quien cierra, bueno nosotros tenemos hoy como apertura a alguien que vamos a ir presentando de a chiquitito, porque tiene un currículum importante y muy querido el currículum de este señor, que es actor, cantante, bailarín, director, coreógrafo. Así lo presentarían en lo de Mirta Legrana al señor Damián Iglesias. Pero como, como te va Damián inaugurando, nosotros también estamos como medios así todavía duros. Sí, porque tenía que responder la música de Mirta. Sí, pero yo no le di el pie, ya no le di el pie. Tarde querido. Coco, si arrancamos así el primer día querido, estás despedido. Se nota que es frío, se nos pone colorado. ¡Suba las trompezas! ¡Suba las trompezas! Bueno, Damián Iglesias, tu nombre, si bien estamos hoy por la fuerza del cariño, lo decimos de antemano, una gran obra que vimos y vamos a desgranar muy bien a lo largo de todo el programa, es ineludible empezar por, digamos, lo que te dio visibilidad masiva, que fue Calígula. Y poneme un poquito de Calígula, querido. Poneme, Coco, por favor. Tiene todo acá. Coco. ¿Estás todo preparado? No, Coco es un genio. Le dicen Coco porque tiene mucha cabeza. ¿Por qué? Por lo de cabezón. ¿Esto fue tu golpe de suerte? ¿Tu varita mágica? ¿Qué fue en tu vida esto? Porque después de ahí vamos a arrancar un poco. Dicen que sí. ¿Y vos qué decís? Yo digo que fue un trabajo muy grande, que fue mi primer trabajo, sí, así importante, comercial, un protagónico, sí, fue muy grande, para mí fue muy grande. Después vino el fantasma de Canterville, que también fue otro personaje enorme. Pero yo quiero contar que vengo recién de terapia y estaba hablando, ¿no?, de todo esto. Bien, contanos, querido. Haber, querido, contanos qué hablas en terapia. No se debería hablar de las cosas que hablan de terapia. Pero digo, estaba hablando un poco de las obras que hice y un poco de mi trabajo, de mi profesión, del oficio, de todo eso estaba hablando en terapia. Y yo decía que siempre fui, no es que soy modesto, más o menos, qué sé yo, pero es como siempre sentí que todos los trabajos que hice fueron tanto o más importantes que Calíbula en sí. No para menospreciar la propia obra, porque la verdad que fue una obra increíble donde lo que más rescato es la posibilidad del juego. O sea, es una obra que a mí lo que más me dio fue juego, fue jugar. Porque es un personaje que desarrollaba todas las aristas, que puede tener un actor, todas. O sea, cantaba, bailaba, saltaba, gritaba, sufría, sobraba, me reía. O sea, y cuando uno tiene la posibilidad de hacer un personaje así, realmente no pasa de lado, obviamente, queda como muy tildado en tu cabeza. Pero en función de qué lo llevabas a terapia, porque uno que tiene 20 años de terapia y sigue todavía, 20 años, digo, uno habla mucho de su laburo, de sus cuestiones. Yo creo que uno habla a veces mucho más del entorno laboral y de las cosas que van pasando, que incluso de cosas más íntimas como la familia, por ejemplo, ¿no? En función de qué decías eso, de que te parecía más importante los otros trabajos. No, 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 en realidad porque estábamos hablando, recién la conozco a Emilce, que es mi terapeuta, hace poco que empecé con ella. Y bueno, estábamos hablando de lo que se habla al principio. Está bien, está bien. La historia, la vida. Estás al principio. Claro, hablando de la eso, profesión, oficio y cómo lo encaro yo. Pero por eso cada vez que me hablan de Calígula yo creo que es una etapa muy importante en mi vida. Sí, no, obvio. Importantísima porque fue la primera obra en donde yo pude, ya te digo, desarrollar todas esas cosas juntas. Pelar todo, todo, todo. Y en realidad jugar. Era muy chico yo cuando arranqué, cuando estrenamos la primera vez en el año 2002, yo tenía 22 años. 22, sí, 22, sí, 2002, sí, sí, bueno, terapia. Era de año 2002. Emilce, por favor. Tenemos el teléfono de Emilce, producción. Entonces era muy chico, tenía 22 años, era un poco que no entendía mucho. Y además muy chico para esa coloratura del personaje. Total. Esa profundidad psicológica del personaje. Por eso digo que fue un gran juego. Y yo lo tomé como eso y me quedó marcado en mi memoria como eso. Ahora, vos te marcó, pero también marcó un público. Sí. Porque fue una obra quiebre en tu carrera, pero también Pepe tuvo, estamos hablando de Pepito Cibrián, tuvo muchas obras que fueron quiebres, ¿no? Desde aquí no podemos hacerlo. Y Calígula fue una de ellas. Sí. Porque vamos a recordar que Pepe ha hecho mucho Santelmo, mucho. Y de repente Calígula le da una visibilidad en su momento, que después llegó a Calle Corrientes. Sí. Y las vicisitudes de Pepe muy anterior, incluso en el primer Calígula a Drácula. Y después ya en el 2002 llegás vos con este personaje tan conflictivo y que vos hablabas recién que nosotros decíamos cantante, porque sos un cantante maravilloso. Y vos decías, sí, pero el actor estaba antes. Yo creo que en Calígula, cantando como cantás, en todo momento está el actor, pero por encima de todo, porque si hay un personaje dificilísimo, era el de Calígula. Sí, sí, absolutamente. Sí, porque además era una obra, digamos, narrada, actuada, con canciones. No era como es, Pepe y Ángel siempre tuvieron muchos espectáculos en donde toda la obra está cantada. Sí. Que siempre, digamos, el actor prevalece, ¿no? Siempre, o lo que yo creo, o lo que yo le digo a mis alumnos, siempre el actor está por delante. Porque estamos haciendo eso, no estamos haciendo un recital. Es verdad, porque puede tener una muy buena voz, pero si la actuación no va, y pasa. Y pasa, pasa mucho a veces. Y entonces no podés transmitir lo que estás cantando, por lo más linda voz que tengas. No, entonces se requiere una gran formación actoral a priori, por eso yo siempre voy con el actor por delante, porque desde muy chico mi formación fue actoral, absoluta. A ver, nos situamos porque es la primera vez que podemos charlar así, no es la primera vez que charlamos, pero así en profundidad y tenerte un ratito. Y para conocerte un poco, estábamos leyendo que a los ocho años despierta tu carrera y tus viejos te dan alas, que eso también es importante. Importantísimo. Porque a los ocho años uno dice, quiero ser artista, actor, cantante, lo que sea, o no te toman en cuenta o te dicen no. Sí, casi siempre, o sea, la mayoría dicen no. Te van derivando para, exactamente, te van derivando para otras zonas. Ese despertar del niño artista surge en la escuela, surge a partir de un algo? No, surge en mi casa. ¿Hay artistas en casa o...? No, no, pero sí lo que hay es almas bellas, y siempre hubo. Entonces, lo que tenían mis viejos era que nos miraban, a mí y a mi hermano, o sea, qué quieren hacer, era lo que primero surgía. Entonces, pero siempre con la responsabilidad de, bueno, lo que quieren hacer lo tienen que hacer bien, entonces tienen que estudiar. A estudiar. Ahí influía un poco mi tío también, que nos ayudaba económicamente, ¿no? Entonces, de chico ya empecé a hacer todo, tipo, no sé, dibujo, coro, guitarra. Sí, pero en esa época, en esa época no había todavía padres que decían, hagan lo que los hagan felices. No, no, no. Hagan lo que hagan felices a papá y a mamá. Claro, eso era. No, mis viejos eran unos revolucionarios. Exactamente. Bueno, tampoco estamos hablando de muchos años atrás, pero es verdad lo que dice Quique, que por ahí en una generación o dos te cambia el mundo, ¿no? Sí, total. Hoy los padres dan libre albedrío porque sabés que nada te asegura el futuro económico, porque en la época nosotros, todavía somos generaciones anteriores, era mi hijo el doctor, ¿no? O sea, tenés que ir a la facultad, tenés que ser el primer profesional de la familia, tenés que hacer... Bueno, hoy, por suerte ha cambiado, porque hay chicos que... Y digo cambiado también en el sentido de que si un chico quiere hoy estudiar ballet, los padres lo llevan. Ya no hay ese prejuicio que antes sí y antes no, y el qué dirán y lo que sea. Sí, todo el mundo ha cambiado. Si yo te digo el coro popular de Lugano, ¿qué recuerdos te trae? Y bueno, ese fue el comienzo en mi parte artística, porque en realidad yo empecé en el coro popular de Buenos Aires, que era un coro en Lugano, Hugo Castro era el director, y bueno, era un coro que estaba conformado por chicos de mi edad, y salíamos a cantar a diferentes lugares. ¿Y el repertorio qué hacían? Son canciones muy populares, muy populares. Ahora no me acuerdo mucho. María Elena Walsh, seguro. Seguro. Son chicos. Y un coro, como decía María Elena. Pero muchas cosas de Serrat, y bueno, sí, sí, como cosas muy populares y lindas, si me acuerdo. Y voces diferentes. Y ahí empezó mi parte artística, totalmente, desde ese lugar. Y de ahí nos fuimos a un, en una Navidad nos fuimos a TC a grabar un spot de Navidad, y qué sé yo. Y no te quisiste ir más. Y ahí empezó mi, nada, de ver las cámaras, ver el detrás. Y yo me fui corriendo, siempre lo cuento, fui corriendo en donde estaba el control, y me puse a ver los monitores. Entonces, bueno, mi vieja salió corriendo, me fue a buscar y me dijo, ¿qué te gusta esto? ¿Por qué estás acá? Sí, estoy dirigiendo, mamá, estoy dirigiendo Rosa de Lejo. Claro. Y de ahí no quise moverme. Y eso fue como un, ¿no? Como un trampolín que fue cayendo y cayendo fichas y fichas. Y de ahí, lo bueno que tuvieron mis viejos, insisto, es esto. Me dijeron, bueno, querés hacerlo, pero tenés que estudiar. Entonces empecé a estudiar con una profesora desde los ocho años, y de ahí en adelante, y no paré. ¿Y escuela secundaria eras el niño que hacía Sarmiento, Colón? Todo. Claramente. French y Berú. Yo le decía, por el look de él puede dar cualquier cosa, a mí me vendía Mazamorra, yo todos los actos vendía, a todos los pintaban con corcho, Alejandro, ya estás vos. Y me dejaban, pero... Yo si no agarraba Sarmiento, Belgrano, San Martín, no actuaba. Pero bueno, pero también de muy chico, entonces sí iba al colegio y seguía yendo al colegio, obviamente, porque también mis viejos eran muy responsables de eso, ¿no? No, tenés que ir y hacer todo. Yo la verdad que a esta altura de la vida no sé cómo hacía con los horarios. O sea, ¿viste que hoy el día se te pasa y no tengo tiempo? En ese momento hacía mucha cosa, yo y mi hermano, mi hermano y yo. Y de ahí surgieron, bueno, eso, conectar a una representante, las novelas y las cosas, y la vuelta de la vida que digo hoy, teniendo 44 años, me vuelvo a reencontrar con alguien con quien comencé mi carrera. Porque yo, teniendo 10 años, hice una novela que se llamaba Cosecharás tu siembra, en donde mi padre era Osvaldo Laporte. En donde hoy estoy volviendo a reencontrarme con él, con un gran personaje, persona, y encontrándome con ese niño que empezó a trabajar y que ahora sigue trabajando. Porque para mí la fuerza también es un lugar de quiebre en la carrera, ¿no? Es algo que yo venía necesitando hace muchos años de hacer teatro, no teatro comercial, pero sí teatro de texto. Con un texto, con un texto. No, pero no es una mala palabra tampoco. No, no, no. Porque es comercial, pero de calidad. Totalmente. Bueno, Duwati, Jorge Duwati, teórico del teatro, lo llama comercial de arte. De arte, tal cual. Tal cual. Entonces ese reencuentro para mí es como hermoso. Y hay algo en la vida ahí que está como diagramado, ¿no? Sí, aparte una persona hermosa, Osvaldo. Sí, es que él ya tiene algo paternal, ¿no? Totalmente, sí, sí. Vamos a meternos ya en la fuerza del cariño. Vamos directamente con una persona, vamos con el primer mensaje. Ah, sí, para arrancar. Para ya introducirnos y empezar a hablar de la fuerza del cariño, que de paso vamos a decir sus días. Estamos de miércoles a domingo. Miércoles, jueves, viernes, 20, 30 horas. Sábado, doble función, 20 horas, 22 horas. Y domingo, 20 horas también. Bueno. Multiteatro Comafi. Multiteatro Comafi. Lo vamos a decir a lo largo de todo. Multiteatro Comafi. A mí con la última palabra, no. Vamos al mensaje. Bueno, ¿qué decir de Damián? Damián es un placer. Para mí un descubrimiento. Es nuestro primer trabajo juntos. Y es un largo camino de trabajos a emprender. Porque es un actorazo. Porque es un ser humano increíble. Y porque tenemos empatía juntos, ¿viste? Nos llevamos bien, nos entendemos, nos respetamos. Y nada, y encima es muy divertido. Bueno, así que, bueno, eso puedo decir de Damián, que para mí es una felicidad tenerlo en el equipo. ¡Qué hermosa! Estamos, por supuesto, escuchando la voz cariñosa, afectuosa, amorosa, inteligente de Corina Fiorigno. Una amiga, una amiga de la casa. Una amiga de la casa que encontró en vos el actor que vos necesitabas sacar en el escenario. Porque se te ven, en varias escenas, muy plantado, muy fuerte. Como para decir, bueno, este pibe ya puede cruzarse de calle, entrar al San Martín y hacer algún clásico. ¿Cómo fue la relación con Corina? Porque es la gran directora del momento. Sí, sí. Yo he tenido en mi carrera grandes directores, ¿no? Siempre ahí Pepe está como en el estándar. Claro. Porque también es familia, ¿no? Porque hace muchos años nos conocemos y tenemos nuestras idas, vueltas, peleas, no peleas. Claro. Como todo. Como con Pepe. Como todo en la vida. Como sucede con Pepe, claro. Pero bueno, después se ha tenido muchísimos directores más que fueron impresionantes. Valeria Ambrosio, Ricky Pachano. Todos, todos, siempre de todos yo intenté sacar... Todos, todos, segunda, tercera línea tuviste. Todos, todos, amigos y grandes, grandes directores. Besos a todos. A Corina no la conocía y la conocí acá. Y realmente es amor puro. No sé cómo explicarte. Porque además sabe tanto, sabe tanto. Y yo admiro a la gente que sabe tanto. Pero que no, o sea, sabe y no tiene miedo de compartirte, ¿no? Que me parece que eso tiene que ver con nuestro metier, con nuestro objetivo, ¿no? El teatro es comunidad. O yo lo vivo de esa manera. Entonces siempre cuando me dicen, ay, vos siempre estás de buen humor. Es porque realmente, o sea, yo no siento que haya nada en el teatro que te pueda llevar a un estado que no... O sea, te tenés que ir. ¿Por qué vas a estar en un estado malo? Entonces en los trabajos, cuando yo siento que hay ese feedback de amor puro, o sea, para mí es un éxtasis. Y Corina es un éxtasis en ese sentido. Porque el tiempo que estuvimos ensayando fue eso, éxtasis. Y te deja, te deja jugar, te deja meter tus cositas. Totalmente, totalmente. Sí, y tiene una cabeza donde ella sabe exactamente qué es lo que querés. Sabe exactamente lo que querés. Pero todo el tiempo está como abierta a, dale, trae voz. Y eso fue fantástico porque, nada, fue algo que no me había pasado antes que es, bueno, llegar al teatro en el ensayo y, bueno, hacemos la escena. Hacela. ¿No? Que hay muchos directores, bueno, que van por otros lugares. Está bárbaro, ¿no? Y como, bueno, la escena va a ser de esta forma. De esta forma, Corina es, entra y hace la escena. Entonces, ah, bueno, entro desde mí. Yo, ¿no? Yo, desde mi cabeza, qué es lo que querés en la escena. Y de ahí dicen, sí, esto está bueno. Esto no, porque fíjate que, entonces, esta cuestión de la naturalidad, que es lo que yo siempre busco en el teatro, ¿no? Lo natural, que hace empático al actor con el público. ¿Y qué es nuestro trabajo más que eso? ¿No? Que el público empatice con vos y diga, esto también me puede pasar a mí. Y la palabra verdad, ¿no? Que en el teatro está muy fuerte. Y algo que pasa mucho cuando la gente vaya a ver, la fuerza del cariño, tiene que ver con eso, ¿no? La gente empatiza con lo que está sucediendo ahí. Porque la fuerza del cariño trata de eso, de los vínculos. Y los vínculos son universales. Totalmente. O sea, no vas a encontrar, ahí vas a encontrar lo que está haciendo Osvaldo, te vas a encontrar. Te vas a encontrar con lo que está haciendo Solita, con lo que está haciendo Julieta, con lo que está haciendo Dolores, ¿no? Y Dolores está desde un lugar también como muy, desde el lugar de la comicidad. Y de golpe, un poquito nosotros estamos más del lugar del dramatismo por momentos. Entonces hay como una montaña rusa en esa obra, de sensaciones, que lo ves en la puerta, ¿no? Donde la gente te mira y dice, wow, pasé por todos los estados, me encantó. Porque están todos los vínculos, ¿no? Totalmente. Porque uno puede decir, bueno, es sobre el vínculo. Pero es sobre el vínculo familiar, amoroso, matrimonial, una cantidad de vínculos. Sí, filial. Filial, por supuesto, más que nada. En donde también es complejo el armado de eso, ¿no? Para que no se desvíe una cosa y la otra. Porque vamos a decir que es una comedia dramática, ¿no? Sí, total. Hay una buena parte de la obra que es más relajada y se va tornando un poco más dramática. Si al final no vamos a contar, por supuesto. Los que vimos la película... Igual, los que vimos la película. Claro. Ya sabemos de qué se trata. Pero también, perdón, eso quiero decir porque no hay que tenerle miedo a la palabra dramático. De hecho, todo lo contrario. No, 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 que muchas veces pasa. No, pero digo, hoy en día yo entiendo que se necesita... Sí, totalmente. ...alegría. O sea, la obra la trae, pero con la pareja de ellos dos es impresionante porque ellos tienen una conexión que no lo tiene otra pareja en el espectáculo. Vos viste lo que es. Es una cosa impresionante. O sea, ahí hay un feedback entre ellos dos que es increíble. Sí. Y funciona todas las noches, funciona. O sea, todas las noches porque no hacen exactamente igual, ¿no? La obra, entonces todas las noches están como... ¿Por qué tienen eso? O sea, ya se miran y saben lo que va a suceder. Entonces, eso pasa. Y digo, no hay que tener miedo porque la vida es así. La vida es comedia, la vida es tragedia. Sí, 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 totalmente. Las máscaras del teatro. El teatro representa la vida, ¿no? Como un poquito más colocada. Claro. Pero es la vida misma. Pero hay un pequeño freno, digamos, de nombrar la palabra drama. Como vos decís, en un contexto donde todo el mundo dice, bueno, me quiero ir a divertir. Pero uno se puede divertir viendo un drama. De hecho, Arturo y Selva están haciendo un exitazo con este largo viaje del día hacia la noche. Un texto. Yo te veía ahí un poco, ¿no? Uno de los hijos. Bueno. Ya va a llegar, ya va a llegar porque ese es mi... Estoy enfocado. Bueno, yo creo... Toda la energía ahí. Yo creo, te lo decíamos con Quique al principio, que creo que tus escenas dramáticas van a despertar en ciertos productores que a veces por ahí por prejuicio no llaman, ¿no? Porque es del musical, ¿no? Porque canta. Porque tenés una herramienta muy fuerte para hacer las escenas que estás haciendo porque no sos un personaje muy querible desde la placa. Y aún así, no sos querible, pero sos creíble. Sí. Entonces, es una alegría ver que estás saltando de un lugar a otro y muy enfocado en, por ahí, hacer otro tipo de carrera. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con, no sé, con ser actor. O sea, uno no puede encasillarse en el paso a la cosa. Por eso digo, siempre me gusta decir como que mi primer paso es la actuación. Y yo realmente, desde muy chico hasta ahora, me fui mutando en diferentes cosas porque es lo que más me gusta, ¿no? Digo, como lo más lindo es sentir que la gente que te va a ver a diferentes cosas diga, ah, mirá, ah, mirá, ah, ahora está diferente, ah, ahora está... No sé, a mí me parece, ¿no? Y eso es lo que yo siempre intenté buscar. Desde la verdad, ir por diferentes ramas. Es como eso, comedia, drama, comedia musical, como muchas cosas diferentes, pero siempre sintiendo que estoy trabajando desde la verdad. ¿Hiciste casting para esto? No, no. No, esto es un llamado telefónico de Ángel Mahler que me dijo, quiero que estés ahí. Ah, cómo se jugó, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que con Ángel nos conocemos hace muchísimos años. Sí, claro, de chicos. Típico de años, claro, y bueno, y él me veía y el año pasado trabajamos mucho porque yo hice la reposición en gira de la última parte de Drácula, de la gira, y estuve como trabajando muy a la par, entonces tuvimos muchas charlas y en un momento me dijo, yo creo que tenés que hacer otra cosa después de esto. Qué bueno. Y surgió esto y, bueno, fue como ahí, como que vino del cielo. Bueno, tenés un secretario de Cultura, ¿no? Sí, claro. Muy cerquita. Sí, claro. Así que, bueno, vamos a interrumpir por un segundo la conversación porque hay que aprovecharla hasta el último minuto. Pues dice, ¿cómo me van a llamar tan cercana a la obra? Dos obras, mi amor. Son de las que se preparan la señora Julieta Ortega. No, lo más gracioso es que mi compañero esté ahí hablando con mi ciudadano. Yo estoy manejando al teatro. Pero escuché una cosa, yo estoy trabajando, esto es un trabajo. Pero, ¿a cuánto estás del teatro? A mí cuando me dijeron que aquí no terminaba tu nota, me puse nerviosa. Estoy muy cerca, muy, muy cerca. Ah, lo tenés controlado como buena esposa. Como buena esposa, como buena esposa te tiene marcado. Como buena esposa. Entonces cuando ella me dice, pero yo estoy muy cerca de la hora del teatro, le digo, pero mirá que es la hora. Yo digo, esta chica cuando sepa que viene en vivo a la hora. Estás haciendo cuadras. No, yo no hago nada cerca de la hora del teatro. Nadie puede contar conmigo, ya lo saben. Sí, soy una histérica. Igual, con el correr de los meses me relajo, pero no dejamos de estar, estrenamos hace menos de un mes, ¿o no, Dami? Va a ser un mes ahora. Sí, va a ser un mes ahora. ¿Querés que ella me vaya? No, no. Pero entienden lo que digo, como que siento que ya está. No se puede comer mucho, no se puede hablar mucho, no se puede estar tan distraído. Está tomando whisky. Está tomando whisky, está comiendo una hamburguesa. ¿Estás tomando whisky de verdad? No, sabés que puedo hacerlo, pero no, en este momento no lo estoy haciendo. No, no está tomando whisky, pero Julieta. Bueno, ahí los veo a ustedes haciendo un paso de comedia hermoso, y la verdad que se los ve arriba del escenario tan, tan creíbles, tan llenos de matices en esta pareja, tan conflictiva por momentos, tan simpática por otro. ¿Cómo es ese juego de ustedes arriba del escenario? Bueno, tuvimos mucho tiempo de ensayo, no nos conocíamos trabajando, no nos conocíamos para nada en realidad, Dami, ¿no? No nos habíamos cruzado en la vida tampoco. No nos habíamos cruzado. Y tuvimos dos meses de ensayo con Corina, que es una directora muy específica. O sea que tuvimos mucho tiempo para trabajar, sobre todo el arco así medio dramático que tiene esta pareja. Ella hablaba mucho de eso. Como es una pareja que empieza con toda la juventud, el entusiasmo, la alegría y la liviandad de los 20 y pico de años. Y termina mucho más espesa la cosa entre los dos y con cada uno. ¿Cómo laburaron la psicología de los personajes? Porque realmente vos decís, tienen un arco muy, un rango de una edad donde pasan casi que de hippies a un matrimonio, bueno, no quiero espolear mucho, pero con ciertas dificultades en el medio. Y le decía Damián que las escenas dramáticas de ustedes son tremendas, desde lo actoral, pero también desde lo que uno tiene en la cabeza como un tipo de desaparejas. No sé si se entiende, que han logrado el término justo y es muy difícil eso, Julieta, muy difícil. Bueno, también es difícil porque pensá que es una obra basada en una película. O sea que tenés que contar un montón de cosas en una hora y media, con dos mil cambios de vestuario y pases de tiempo, que en el escenario no es lo mismo mostrarlas que en una pantalla de cine. Es todo un gran plano general, nosotros los dos vimos bastante la película. Hoy justo hablábamos de eso a la mañana, que seguimos como repasando escenas en la cabeza y tirando ideas y qué sé yo, y yo no sé qué le comenté. Y él me dijo, bueno, igual la película es la película. Uno sigue, es muy difícil sacarse lo que uno conoce de esa gran película, que yo adoro además, y mil quinientas veces, literal, sacárselo de la cabeza. Incluso Damián no se parece tanto al marido de la película. El marido de la película para mí tiene otra, no sé, es otro tipo. Bueno, yo tampoco me parezco a Deborah Winger y tampoco tenemos la edad. En ese sentido fue difícil. Las escenas de la obra son cortísimas. Como vos decís, van de un costado al otro del arco dramático y son muy cortas y como concisas y contundentes. Entonces, eso no sé si es difícil, pero bueno, tenés que estar presente. Claro, concentradísima. Juli, pero vos sabés que muchas veces no hace falta, vos no te parecés a Deborah Winger, ni tampoco Dami se parece a Jeff Daniels, pero cuando ustedes están en la casa y están teniendo esos diálogos, yo que soy recontra fanático de la película, también la vi mil quinientas veces, yo digo, son ustedes. No hay duda que son ustedes. Y vos tenés, Julieta, una responsabilidad enorme, enorme, porque es un protagónico también, esa hija con esa madre, y por otro lado ese marido. Y realmente te quiero felicitar porque haces un trabajo maravilloso. Ay, gracias. Para mí fue una oportunidad muy hermosa, y es un personaje que yo adoro, adoro. Tuvieron muy buenas críticas en lugares importantes. Tuvimos muy buenas críticas, sí. En lugares importantes, uno va a abrevar a ver qué se dice de la obra, ¿no? En lugares importantes como el de nosotros. Como el nuestro y también otros medios gráficos que se dedican muy puntualmente a esto. Vos nos dijiste cuando hicimos la nota para el programa de cable que agarraste viaje, pero a los dos minutos. ¿Cómo fue contarle a nuestros oyentes hoy el impacto que te provocó hacer no solamente el título de una película amada por vos, sino el elenco? ¿El elenco original o el elenco nuevo? Con el que te proponían hacer la voz. Ah, no, a mí el elenco me encantaba. Yo, bueno, con Dolores y con Damián no había trabajado antes. No sé si hablaron de Dolores antes de Dolores Ocampo, es una actriz maravillosa también como Dami. Este, o sea que no los conocía ninguno de los dos. A Osvaldo creo que no lo había ni cruzado tampoco en la vida, no solamente no había trabajado con él. Y a su consolita había trabajado en mi primera tira diaria en el año 95. Éramos las dos mucho más jóvenes y era televisión, ¿viste? Es otra cosa. Es otra cosa. El teatro es otro tipo de convivencia con otro tipo de intensidad. Es una ceremonia. Ahora llegamos y yo me bajo el camarín de los chicos y conversamos un rato y después subo y después... Viste, es otra cosa. Es una ceremonia con el compañero para el público, siento yo. Entonces te une de otra manera. Para mí fue divino. Para mí, no sé, me encantó la idea. Me encantaron todos los nombres. Entonces, enseguida pedí referencias de los chicos que no los conocía y un director me dijo, son los dos re buenos actores y muy buenos compañeros. Y fue así. La verdad que es con quienes más converso detrás de escena. Osvaldo está en un camarín allá arriba. Solita está siempre muy rodeada de gente. Viste, tiene su asistente y qué sé yo. Y nosotros estamos los tres que no dejamos tema por tratar. Ahora, yo te quería preguntar... Te quería preguntar, Julieta, por las escenas. Porque hablamos mucho con Damián de las escenas que tenés como la mujer del personaje de Damián, que son muy creíbles, que son maravillosas, dramáticas. Pero también tenés, como decía Kike, tenés la responsabilidad de dos lugares muy importantes dentro de la obra. Esa relación con Solita, esa relación con esa madre que hasta parece humillar a la hija como deporte, por el ego de la madre. Y que vos, además, en tu personaje la querés. Las dos se quieren en realidad. Se necesitan ambas. Terminan juntas ambas. Con eso, ella encuentra un poco un amorío otoñal cuando vos te vas. Quiere decir que hay que buscar un lugar ahí para sostener ese vacío. Y contanos un poquito el laburo con Solita. Porque creo que, y acá pasan muchos actores, siempre nos dicen que se aprende mucho con los maestros. Pero también se aprende mucho de los colegas. Laburando en lo que te transmiten, en lo que sucede en escena. Contanos un poco esa relación con Solita, que es una de las artistas, digamos, una top ten de la historia de... Sí, tiene muy buen manejo de la comedia, Solita. La verdad que con los chicos decimos siempre eso, ¿no? Es increíble. Sabe, no solamente... Yo, el otro día le decía, Damián, el chiste del que más se ríe la gente durante la función, la verdad que fue un invento de ella. Es algo que no está en el libro. Tiene una relación con el público envidiable. Y sabe mucho, sabe mucho. Yo nunca vi una compañera que sepa tanto. Mirá que trabajé con grandes actrices. Pero ella sabe de luces, de música, de todo, ¿viste? Yo no sé cómo no dirige Solita, cómo no dirigió todavía. Ah, ahí tenés una... Es medio vagoneta, me parece. Solita ya nos dijo que Tele no va a ser más a menos que le caiga un personaje así como soñado increíble. Pero bueno, está bien. Hay que respetar los tiempos de cada uno. Sí, ella hace mucho teatro. La tele tampoco existe más. Por ahí una plataforma es la nueva tele. Es verdad, es verdad. Julieta, no quiero dejar de preguntarte en estos minutitos que tenemos del tema, porque sos una mujer comprometida, sos una artista comprometida. Estuviste en la colectiva, haciendo millones de cosas, saliendo a la calle, defendiendo, bueno, una cantidad de cosas. ¿Cómo estamos viviendo en un momento muy particular del teatro? Difícil. Igual el teatro siempre es resistencia, el teatro siempre genera anticuerpos. En 2001 aparecieron millones de salas en los barrios. Pero ¿cómo estás viviendo esta situación de hoy? La verdad, con mucha preocupación. No quiero caer en un pesimismo, pero hace dos días o tres que estoy muy preocupada. Me siento como pesada. Yo soy mucho más liviana. En general estoy contenta. Y la verdad que estoy como preocupada. Y cada vez que hablo con un colega, con una colega, con amigos, con familia. Tengo una familia que se dedica a todo lo mismo. Y he hablado con mi hermano director de cine. ¿Quiénes son tus padres? Y le contaba un poco el panorama. Luis. Y me decía, bueno, va a estar así este año. Nos tenemos que ayudar entre todos a pasarlo. Pero imagínate que me preocupa un montón. Me preocupa un montón. Soy de las que piensan que la cultura es la identidad de un país. Que tenemos un, sobre todo un teatro, una actividad teatral como en pocos, creo que ningún otro país de Latinoamérica. Es que es la cultura, seguro, admirada por todo el mundo que viene. No lo pueden creer lo que es nuestra calle corriente. Es lo que es el movimiento de love. La calidad de nuestros actores y actrices. Entonces, bueno, voy a lo que me incumbe a mí. Están debatiendo en el Congreso todavía hoy, creo que mañana también, el proyecto este de ley ómnibus y demás. Pero no puedo dejar de preocuparme por lo que a mí me toca más de cerca, ¿no? Que es, bueno, qué va a pasar con el teatro, qué va a pasar con el Fondo Nacional de las Artes, qué va a pasar con Zagay, con Argentores. Con el Inca. Con el Inca. Estoy muy, muy, muy profundamente preocupada y bastante triste. Creo que está siendo un verano muy, muy difícil y, no sé, hoy pensaba cuánto faltará, ¿no? Si alguien nos dijera cuándo vamos a empezar a ver un poco de luz en este panorama. ¿Sabés qué pasa, Julieta? Hay mucha desinformación también, porque muchas veces la gente, por no saber, dice, sí, claro, porque con esa plata, qué sé yo, cuando muchas veces no saben que el porcentaje es 0,2 y hay muchísimos entes que son totalmente autárquicos, que no viene plata del Estado, que se autofinancian. No, eso ya, eso ya, eso desde ya, creo que se explicó en estos, en estas últimas dos semanas hasta el cansancio y se escribió en redes sociales y, sin embargo, hay gente que va a seguir repitiendo lo mismo. Yo ya me di cuenta que... Sí, porque acá es una cuestión ideológica, más que nada, ¿no? Seguramente es una cuestión ideológica. Lo que yo les decía a los chicos ayer, antes de la función a los que hablábamos de esto, justamente, les decía, lo raro es que ponele que tengas un problema con el concepto de la cultura. Van a terminar matando una industria también, una industria del cine, van a terminar matando la actividad teatral, puestos de trabajo, la verdad que sí, sí. Bueno, no tengo nada muy luminoso para decir en ese rubro, así que seguimos hablando de la fuerza del cariño. Sí, la fuerza del cariño que te vamos a dejar, nos quedamos unos minutitos más. Estoy a no sé cuántas cuadras y no sé cuánto más lo van a entretener a mi marido. Mirá, si querés venite y te lo llevas de la mano. Nosotros estamos en Callao y Bartolomé Mitre. Está a cuatro cuadras del... Ah, perfecto. No me sigas los padres. Está a cuatro cuadras. Estamos igual, entonces. Julieta, te agradecemos enormemente, enormemente, ahora sabiendo además que te concentrás durante dos horas, mucho más te agradecemos, porque sabemos que son métodos, metodologías, que hay actores que necesitan hacer eso y lo bien que hacen. Así que nos quedamos con Ema, querida, nos quedamos con tu marido un ratito más, te lo mandamos. Y vean la fuerza del cariño, señores. Sí, de miércoles a domingo en el multiteatro, ahora se viene toda la semana de carnaval que vamos a hacer doble función. Que se nos viene mucha gente, ¿no? Mucha gente de la provincia. Mucha gente de la provincia que quiere ver a los artistas. Sí, sí, los esperamos en el teatro. Los esperamos. Y la verdad, Julieta, disfrutá, pero disfrutá a pleno de esta Ema, porque la verdad que le estás sacando un jugo y una actuación, como te decía antes, maravillosa, maravillosa. Ay, qué lindo, les agradezco un montón. Por favor, a vos. Gracias, Juli. Un abrazo, Juli. Un abrazo gigante. Chao, hasta luego. Bueno, nos hemos pasado la pauta, nos hemos pasado la señal de la radio, nos hemos pasado tantas cosas. Pero amerita, amerita, Coco, amerita. Vos sabés que te iba a preguntar, justamente hablando con Julieta, hablando de tu esposa, ¿qué pasa con ustedes desde los ensayos, cuando se estrena la obra, ahora van a cumplir un mes? Viste que la cosa se va aceitando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los personajes? ¿Qué pasa con ustedes? ¿En dónde vos creés que se fue acomodando? ¿Cómo sentís a los personajes hoy? Viste que muchas veces vos lo planteás de determinada moneda. Y después cobran vida propia. Cobran vida propia. Como hablábamos antes de Corina, Corina es una directora absolutamente presente. Presente, está todo el tiempo, todo el tiempo. Creo que recién ahora, hay algunos días que no fue, pero estuvo presente constantemente. Y además es de ir y volver a verla una y otra vez, anotar y nos va mandando. O sea, siempre estamos en constante comunicación sobre qué es lo que hay que ir ajustando y qué sé yo. Pero lo que me pasó con Julieta es que es una artista tan dada, desde el primer momento dijo, hagamos, dale. No hubo ningún, digamos, porque tenemos como un contacto físico muy fuerte desde el comienzo, como muy cercano. Pero planteamos la relación matrimonio desde el comienzo. O sea, en la primera escena que entramos ya planteamos cómo somos como matrimonio. Y el juego ese se dio desde un lugar tan lindo de comienzo, no hubo problema en nada. Y eso es un placer, ¿no? Creo que somos los cinco, estamos ubicados por suerte, Solita, Osvaldo, Dolores, Julio y yo, en ese lugar de trabajo. En donde se dio con tanto placer el hacer, ¿no? Muy libres, con una libertad muy linda y un respeto absolutamente para que eso pueda llegar a esa libertad. Tiene que haber un respeto absoluto y es un placer trabajar con Julieta. Porque además nos reímos mucho de algo que no dijo acá. Pero nos reímos mucho, pero nos reímos porque nos miramos y nos reímos. Y eso creo que tiene que ver con esa relajación y esa conexión que tenemos los dos. Y a veces está bueno, y vos lo dirás como actor, te pregunto qué te pasa a vos en realidad. Cuando conoces demasiado, hubieras tenido una amistad de, no sé, 10 años con Julieta, de muchos trabajos y demás. Cambia si te aparece alguien con el que no tenés vínculo o conexión. Sí, seguro lo encararíamos de una manera diferente. Desde otro lugar. Desde otro lugar, eso pasa, ¿no? Ahora vos sabés que se nos va a ir el programa y no quiero olvidarme de tu otro personaje. Sí. Que si bien es mucho más chiquito, es en un momento en donde la comedia... Porque vamos a decirle a la gente que no deje de ver La Fuerza del Cariño. Porque durante más de la mitad de la obra se van a matar de la risa con estos personajes. Y como vos decías, Solita dice unas frases y decía Julieta, pone unas caras. Unos niños, las caras que pone Solita. Las caras, lo gestual, ¿no? Lo gestual, lo gestual que la gente muere, muere. A mí se acuerda de esas actrices americanas, viste que ellos trabajan mucho con los gestos. Y Solita con un solo gesto te hace levantar a la platea de un minuto a otro. Sí, sí, sabe manejar eso, la miramos siempre. La miramos, la admiramos, porque es una maestra con respecto a la comedia. Total. Que pase Solita, señora. No, pero vos sabés que ayer justamente grabamos el programa de tele que sale el domingo a la una, Weekend Show, pasamos el chivo, y decíamos de Solita justamente esto y del final, en donde sin decir nada que lo expoliemos, ella se para ahí adelante y con unas palmaditas. Sí, dice un texto y... Ah, tremendo. Un texto que nos deja a todos, yo creo que, viste cuando decís, esto termina con esto. De una gran actriz, como es Solet. Sí, porque el público la vio pasar por todas esas caras de monigote. Sí, 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 y de pronto hace esto que terminás emocionado hasta las lágrimas. Pero, justamente, hablando de Solita y de tu personaje, porque estás en un momento dramático, como médico, y ahí con Solita, como la madre de su hija, que le pasan cosas. ¿Qué pasa con Solita? Me parece que tiene algo para decirte. Ay, querido. Mi querido Damián, soy Solita, y te quiero agradecer por la calidad enorme de persona que sos. Sos una de las personas más hermosas que he conocido últimamente. Realmente, como compañera, te agradezco con todo mi corazón, todo lo que me ayudás en esos cambios brutales que tengo y lo solidario, ¿no? Sos hermoso, Damián. De verdad, sos absolutamente hermoso. Te quiero mucho y ojalá que podamos estar un tiempo larguito más juntos. Te abrazo con todo mi corazón y te felicito. Sos un actor hermoso. ¡Qué lindo! Ponételo así como en un cuadrito. Me emocioné yo que lo voy a cambiar. De Rington, me lo voy a poner. ¡Qué lindo que tenés! Y aparte, te dijo, te quiero agradecer. Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que tenés! Pero bueno, ¿por qué eso? Porque la dinámica de la obra, como es basada en una película, hace que las escenas sean cortas y que todo el tiempo se cambie, se cambie luces, se cambie vestuario. Entonces, y como yo estoy acostumbrado a eso, pues, teatro musical. Entonces, un poco como que la agarro la somarrea, la cambio, le digo, vení, 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 vení. Bueno, eso es justamente lo que te da la comedia musical. Sí, total, sí. Porque estás así todo el tiempo. No solamente la comedia musical, sino venir de abajo. Porque el actor argentino te hace escenografía, vos lo has hecho, te pone el cuadrito, te picote, te... Es que si no, no hay otra. Y en momentos también como los que estamos hablando, ¿no? En momentos como raros, también el arte surge ahí y empieza... Digamos, cuando tenés todo es fácil, ¿no? Cuando tenés todo y te mueve la superproducción, es fácil. Sí, totalmente. El tema está cuando no tenés nada. Ahí surge la magia, me parece. Es así. Y yo siempre trabajo desde ese lugar. Es así. Como teniendo todo, como si no tuviera nada. Expláyame raro, dale. El momento que estamos viviendo ahí, lo que estamos viviendo, lo que pasa, lo que sabemos, la incertidumbre, lo que decía recién Juli. Pero bueno, pero también yo pienso, ¿no? Y digo, parezco yo un anciano, pero digo... Un sabio. Mi recuerdo y el recuerdo de alguien de mi edad, de 44 años, es que nunca, en este país nunca estás como muy tranquilo. Es verdad. Siempre estás como así, malabarismo, ¿no? Sobre todo en el rubro, ¿no? Claro, en el rubro. Y yo basé también, como mi carrera también lo basé en eso, en saber que uno de golpe estás haciendo Calígula y de golpe estás haciendo una obra en el living de tu casa. Y está buenísimo. ¿Te pasó? Me da igual. Y es tan lindo como eso. Yo hago obras en el estudio de una amiga mía, también así como obras inmersivas. Y a mí me pasa lo mismo que me pasa haciendo la fuerza de cariño, haciendo Calígula, haciendo lo que sea. Porque va a ser mi trabajo en eso, en nunca parar de hacer cosas, ¿no? Y está muy bien porque hay otros colegas míos que de golpe dicen, no, solamente quiero hacer esto y quiero estar en cartel de esta manera. Y digo, está muy bien, qué bárbaro. Son opciones, ¿no? Son opciones y formas de encarar la profesión. Totalmente. Mi forma de encarar la profesión es hacer de todo. Tipo escenografía, vestuario. Luces, o sea, sé programar luces, sonidos. Ahora, Damián, también sos maestro. Sí. Bueno, está bien, pero para la gente que va a estudiar con vos, que se va a formar con vos, que va a entrenar con vos, lo que quieras decirle, vos sos el maestro. Y porque además podés serlo porque tenés todo este currículum encima y estás en la calle Corrientes con monstruos del espectáculo y demás. ¿Cómo encarás esa parte? No sé si consejos, pero ¿por dónde va tu... cómo transmitís tu conocimiento? ¿Qué preferís transmitir? Cuando yo llegué, vieron que acá dije, primero va el actor, después va el cantante. Yo soy muy respetuoso del oficio. Muy. Por eso, cuando estoy en la primera clase con mis alumnos, digo, la palabra maestro me parece enorme. Es una gran responsabilidad. Algo así decía también, me decían Hugo Chávez... Hugo Chávez. Julio. Julio Chávez. Hugo Chávez. Julio Chávez. Hugo Chávez es venezolano. No, 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 Julio Chávez decía eso, ¿no? En una nota que lo escuché que es fantástica, y no es que me copié de Julio, sino que a mí me pasa lo mismo. Yo voy impartiendo el conocimiento que tengo, ¿no? Voy haciendo como un ida y vuelta. Con lo que me trae el alumno, con lo que necesita, yo voy diciéndole, desde mi lugar te puedo decir esto y aconsejar. Sería eso, como un consejero más que un maestro, porque soy muy respetuoso, y siempre trabajo, insisto, desde la verdad. O lo que a mí me enseñaron, o lo que leí, porque soy un friki de los libros, y si vienen a mi casa, estantería, todo el tiempo me estoy comprando libros de pedagogía teatral. Ah, de pedagogía teatral. Sí, sí, todo el tiempo. Y, de hecho, ahora el último, el seminario, ahora que empiezo el sábado, tiene que ver con eso, y como trabajando tres pedagogos y directores teatrales que me encantan y que hablan de eso, de la verdad, ¿no? Peter Brook, Uta, Hagen, Mikhail Shehov. Entonces, wow, qué nombres. Pero trabajo desde eso porque ellos también trabajaban, la verdad, como a mí me gusta, ¿no? Y digamos que el personaje sale de uno, o sea, uno es el personaje. Todos nosotros somos todos los personajes. Lo que pasa es que la técnica está en, bueno, ¿cómo lo busco? ¿En dónde está este? ¿En dónde está Bob para mí? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Cómo camina? ¿Cómo...? Y tiene que ver con eso. Eso para mí es la verdad del teatro. Es saber... Pero qué difícil. O sea, uno... Sí, fácil no es. No, no, fácil no es. Digo... Pero digo, no es mucho más que eso. Desde este lado se ve como tan complejo y tan complicado, ¿no? Por eso la sensibilidad del actor, ¿no? Nosotros hace 30 años que estamos en contacto con actores y la sensibilidad es diferente de cualquier otro ser humano. Bueno, está como dijo... Sí, sí, sí. No sé si nos lo dijo Shelley MacLenn. Dijo, estamos los actores y las otras personas. Pero, bueno, estamos transitando los últimos minutos. Sí, yo lo que te quiero... Vamos a... Tienes que pagar todo esto. Hay que pagar, sí. Hay que decirlo. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Te va a salir re barato, te juro. Este... ¿Te gustaría seguir por el lado del texto? Sí. Claro. El tema es... ¿Dejamos por ahora de lado al actor de la comedia musical? O si mañana te viene... No, sí. Dejémoslo un rato. Dejémoslo un rato. Sí, dejémoslo un rato. Sí, sí, sí. Sí, tengo ganas. Hay que hacer un clásico. Pero, bueno, por eso me cayó la fuerza del cariño que vengan a la ver al música. Chivo completo, querido. Por favor. De lunes a domingos, la fuerza del cariño, sábado doble función. De lunes no. De lunes, de miércoles. De miércoles. Porque a ver... El señor Casalotti, jefe de prensa con Silvia Santos, enseguida levantó la mirada como diciendo... No, 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 de miércoles. De miércoles a domingos. No, no, para decir... El lunes no, ¿no? No, no, de miércoles pronto. A ver si te cae en medio teatro el lunes, te van a aportar. No, no, de miércoles a domingos. Teatro multiteatro com a fin. Qué lindo, qué lindo teatro. Un teatro hermoso. Nosotros, tanto Ale como yo, que la vimos y que estamos en los medios, tanto en la tele como en la radio, no dejamos de decir que por favor la gente vaya. Y esto te iba a decir que justamente ayer grabamos la crítica del programa y pasamos imágenes que van a salir el domingo y que justamente la alabamos y invitamos a la gente para que no se pierdan la fuerza del cariño. Sí, la recomendamos absolutamente. Pero hay un pero. Pero hay un pero. Nosotros tenemos la canción de Calígula. ¿No nos cantás un...? Arriba, arriba del tema. Mirá. Dale, dale. Ah, bueno. Ahora sí. O sea, yo sabía. O sea, no te lo... Ahora sí. Si no me decías que... Si me decías que no... No venía. No vocalicé nada, pero bueno. Facundo Ramírez se le cayó y nos hizo un desastre. Bueno. ¡Oh! Nos pones el temita, pero sin introducción, porque tenemos muy poquito y él se tiene que ir rajando al teatro. No, no, ese no. Ese no. El primero. El primero. Estaba bien. Estaba bien. Estaba muy colocado, muy lindo. Más soy yo de mí. Existo. Miré y me vi. Te la hago a capilar. Y al mirarme todo fue sencillo. Pues lo que nunca existió simplemente es porque ha existido. Que si hay principio, siempre soy ese principio. Que en cada instante en que el tiempo se diluye yo me crezco más aún. Crezco más aún y vivo. Él se la recreía. Él se la recreía. Pero muchas gracias. Él es todo. Pero él es todo. Estaba mal de la cabeza. Estaba muy mal de la cabeza. No hablemos. No hablemos. Bueno, Damian Iglesias, actor, cantante, bailarín, director, coreógrafo, escenógrafo, modelo y conductor. Me falta vedette muy pronto y ya estoy. No te lo dijimos para no armar quilombo. Pero lo que seguía era vedette. Dentro de pocos vedettes. Muchísimas gracias por este momento. Gracias a usted. Gracias por este momento. Gracias inmensa. Nosotros tratamos de llevarle a la gente la voz de los actores, de los artistas. Qué bueno. Que nos gusta en principio a nosotros y poder transmitirlo a los demás. Seguimos tu carrera desde siempre. Desde que tenías 22 y nosotros 15. Más o menos. Yo 13. Ah, la de 15. Claro, la de 15 somos. Bueno, querido Damian, muchísimas gracias. No, gracias a los dos. Nosotros nos despedimos con el nombre del programa. Vas a saber en qué momento decirlo. Lo dijo desde Susana Rinaldi hasta Cecilia Roseto. Así que vos también lo vas a poder hacer. Señores, un programa hermoso con Damian Iglesias e invitados especiales. Agradecemos a Raúl Casalotti y por supuesto a Silvia Santos por este regalo que nos hicieron y esta comunión que nos han hecho. Gracias querido. Nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 18 horas en Los Acomodadores. Realidad, conexión con las noticias. En Radio Sónica tenemos mucha conexión con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de internet.